Con la participación de 16 equipos masculinos y 6 femeninos, del 16 de abril al 8 de julio de 2023, se celebra en la ciudad de Iximina la Copa de Fútbol Masculino y Femenino, Latsos Sociales, un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Chocó. Bueno, este es un gran evento deportivo que estamos haciendo de la mano con lazos sociales, con recursos de la Gobernación del Departamento del Chocó, en el cual convocamos a los jóvenes para que participen de un evento deportivo, pero que la gran misión es recuperación de principios, de valores y poderle entregar unos jóvenes útiles a la sociedad, no solo al municipio de Ixmina, sino a toda la región del San Juan. Esperamos con este evento recuperar los principios, recuperar los valores y que los jóvenes entiendan que son el presente de esta sociedad, que tanto requiere de hombres y mujeres que trabajen para tener una mejor sociedad. Estamos hoy en compañía con el doctor Evert Córdoba Manlloma, alcalde del municipio de Ixmina, haciendo el lanzamiento oficial de la Copa Lazos Sociales. Es una copa diseñada para tener casi 600 jóvenes y adolescentes en un torneo, sus 17, en el cual arranca desde el día de hoy, 16 de abril, hasta el mes de julio. Vamos a tener a estos chicos todos los fines de semana jugando, vamos a darle tiempo de ocio con calidad, vamos a hacerles intervenciones psicosociales para que ellos puedan tener objetivos, puedan tener proyectos de vida que les dé fortaleza, que les dé las herramientas para hacerle frente a todos los riesgos que hoy en día están sufriendo, para decirle no a la droga, para evitar los embarazos adolescentes, para evitar el suicidio, para evitar la deserción escolar, para que estos chicos sean el mejor mañana del municipio de Ixmina. Primero Ixmina, primero suente.